buenos días amigos del motor hoy vamos a correr participar en este gran premio de australia bueno es una q3 q1 q2 q3 es una clasificación por el mejor puesto de esta carrera vamos a ver qué tal lo hacemos ahora qué tal qué tal seguramente bien como siempre bien 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 y vamos a lo que suele decir a por la pole bien en la q1 comienza la vuelta lanzada y comenzamos a tomar las curvas de este trazado australiano a toda velocidad intentando rascar unas décimas a esa velocidad pasmosa intentamos controlar lo mejor posible en este circuito y bueno recortando décima décima en este trazado de albert park para intentar conseguir la pole position una pole que estará bastante batón un minuto 36 bueno pasamos por este trazado tan particular donde los frenos es donde más trabajan si son los frenos aquí donde intentan siempre rascar las décimas de sus contrincantes y bueno vamos a a ver en qué quedamos esta vuelta kers de res y todo lo mismo un minuto 29 7 vuelta rápida estoy primero por ahora un minuto 29 7 con que este finde va a ser totalmente maclareado por mclaren la pole position se la llevó lewis hamilton el piloto británico segundo vato estoy yendo más rápido fenomenal y pues eso que seguimos arrancando décimas a mi tiempo en este circuito tan peculiar es algo un poco de la trazada pero no se preocupen el morro está dañado tenemos que ir al pit vamos al boxes al menos soy el hombre más rápido soy el primero salimos a pista seguimos ya estamos arreglados el coche ostras y ese de donde salió tenemos que intentar que el de atrás no nos adelante tenemos que ser el hombre de la pole este coche no va bien no va bien este coche no me va nada bien bueno reiniciamos la vuelta que total voy líder que más me da voy líder voy líder si voy un minuto 29 7 una vuelta automáticamente pasmosa intentamos recortar las décimas segundo a segundo de este gran premio de australia albert park donde lo que cuenta es ser el más rápido pero no el más veloz ya me entendéis el término es el ser el más rápido en vuelta y bueno se puso yo en ausente se puso yo en ausente también medio segundo más rápido en esta vuelta de australia donde vemos que estamos recortando segundo a segundo y bueno pues eso tío vamos bueno casi un segundo más rápido en esta vuelta de mi anterior que le dije que nos gustó pesado y vamos a ver seguimos tomando estas chicanes tan pronunciadas de este circuito australiano cuando vemos que hay un force india por el medio de mi sesión y hacemos una vuelta de uno tal maldito Williams y ha roto el alerón bueno pues ya que soy el más rápido solo voy a dar vueltas para hacer cupo de vivo bueno a este gran premio en la Q1 seguimos seguimos por culpa del maldito Williams se lo metió por medio iba haciendo una buena velocidad venga va después hacemos una locura en la Q2 quito la tracción si va me atrevo a quitarla tengo que ir para boxes este coche con el alerón roto no es que vaya muy bien aunque va casi a 300 miras la aerodinámica está mal entramos al pitlane no miras que os dije está mal la aerodinámica tengo que ponerle más sobreviraje entramos a boxes tienes el primer puesto bueno ya que estamos líderes pero está terminado una vuelta cronometrada vamos a hacer unos reglajes que es ponerle más sobreviraje que es lo que necesito para que este coche sea una auténtica bomba tipo de suspensión la ponemos dura neumático duro y salimos a pista tienes el primer puesto ahora si que será una sesión como se suele decir lanzada quedan 4 minutos de sesión ves ahora me gira como una auténtica bailarina igual me sale un espontáneo así que tranquilos y ya diré quién es el espontáneo si me sale igual no sé bueno ya que voy líder voy puedo ir tranquilo aunque estoy a un segundo de el segundo maldita sea vamos a reiniciar la vuelta ya queda menos para que se acabe esta sesión de clasificación en el circuito australiano vamos a hacer lo que se suele decir una vuelta volando volando en este circuito de australia apretando el kerf y el drs intentando arrancar unas pécimas el tiempo y ahora seguimos por aquí que tenemos que acabar a 300 kilómetros por hora ya está y sigue contando el tiempo un minuto vamos a ver en qué posición nos ponemos quiero lograr una pole en youtube al menos que sea una vamos a olvidar esa vuelta bueno ya soy líder creo que ya hice una suficientemente vuelta buena bueno vamos a terminar la sesión bueno ya estamos en la Q2 Michael Schumacher que soy yo primero y vamos para la Q2 directamente pasamos el corte de los 15 primeros y vamos ahora a la Q2 tenemos que lograr la pole todos logramos una pole en nuestras vidas sí me iba a decir una tontería sí es cierto logramos todos una pole siempre te gusten o no los coches y bueno le pone cargando que probabilidad de lluvia es cero probabilidad de lluvia tenemos que quedar mínimo décimo no como máximo décimo a partir de ahí como máximo ya primero ya sería la hostia y bueno comenzamos la vuelta lanzada Alonso décimo hoy Alonso se salió ahí en esa curva se le fue el pato se le fue la pinza es lo que se le fue y bueno seguimos arrancando décimas a los tiempos esto de hacer sesiones de clasificación con una cámara y sin que nadie esté grave es un bastante complicado cuando quieres lograr una pole y bueno me siguen mandando mensajes por messenger cuando yo no quiero que me manden tantos mensajes por MSN cuando estoy grabando Lambrosio ha hecho vuelta rápida Lambrosio yo sigo haciendo la vuelta rápida tengo que llegar por aquí a 300 por si quiero arrancar décimas es suficiente si arranqué 7 segundos 7,8 creo que fue un tiempo bastante excesivo lo que recorté a mis rivales seguimos ahora tomando curvas lo que tengo que dar todo es en la última crono en esta no en esta solo hay que dar décima mínimo y bueno vamos un minuto 29,6 antes hice 1,26 que cuando estaba corriendo solo bueno vamos para el pit anda que me salgo ostras reinicie la vuelta y vamos a a seguir en la crono cuando reinicie la vuelta que siempre que reinicie la vuelta pues que restan tiempo no veas esto es que se sale el coche me cago en la pit es que el coche corre tanto que va va solísimo creo que a ponerle el sobreviraje al máximo a veces tengo problemas y bueno en la próxima vuelta voy a hacer una locura vamos a ir al pit blame bueno vamos a ver ayudas todas sano ahora tengo que controlar con mucho cuidado en cualquiera chican se me puede salir el coche ya se que estoy perdiendo tiempo por culpa de las ayudas las existencias están al mínimo y con razón voy así y aparte es difícil controlar así cuando tiene las manos frías estoy intentando controlar lo mejor que puedo la gente quiere ver como logra una pole y a la tarde va a ver la carrera si a la tarde la carrera y ahora comenzamos la vuelta relanzada la vuelta volando este coche se va mucho lo que va es como un misil eso si hay que reconocer que es un buen coche bueno hay que recordar que estoy sin usar el KERS y malamente grabando estoy haciendo lo mejor que puedo bueno seguimos en este circuito que vamos creo que más rápidos creo un poquito solo un poquito más rápido solo que antes y bueno vamos a vamos a ver un minuto veintio un minuto veintiocho tres que guapísima vuelta señores un minuto veintiocho tres pues ahora ya entro al boxe bueno vamos a ver vamos a ver un minuto estoy rodando un rápido joder sin tracción y sin ayuda soy más rápido jaja bueno bueno ahora quiero entrar a boxe quiero hacer una cosa ahora ya que estoy líder a una ventaja insuperable si ahora me doy cuenta y está segundo y tú me cago en la puta como se marchó el coche ahí bueno y ahora entramos al pit lengu como se marchó ahí de atrás bueno entramos al pit al box bueno entramos al box y bueno vamos a ver los tiempos de la clasificación resultados viene segundo Rosberg siguiendo mi tiempo de 1.28 a él a 1.33 se ve que si se ve que está un poco distanciado la verdad y bueno vamos a terminar esta sesión que creo que ya gano si de sobra un minuto 30 sacó perfecto bueno pues vamos a lo que vamos que es a ganar la pole y la última sesión que son solo 10 minutos a ver lo que podemos recortarle si podremos lograr la pole con el Kaiser el alemán vamos a lograr la pole puedo lograrla seguro que sí es una pole bastante loca 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 loquísimo bueno pues vamos a lo que vamos y vamos a lograr otra pole en la última la Q3 en Melbourne Australia en esta sesión se decidirá el orden de salida de los 10 primeros pilotos quedan 10 minutos está saliendo masa está saliendo pues voy a salir yo comenzamos la vuelta lanzada no estoy recortando ni nada ahí creo que fue demasiado rápido en la curva y bueno vamos a ver como auténticos misiles de guerra para lograr la pole position en este gran premio lograr una pole no nos viene nada mal después de este gran premio después de esta sesión dura sería una satisfacción para todos un minuto 36 2 y a mí se me está yendo mucho el coche voy a iniciar la vuelta no quiero que me salga mal esto después de trabajármelo tanto bueno vamos a por la pole position weber roster seguimos tomando las curvas de este trazado quiero lograr una pole position soy 2 segundos más rápido que mis rivales venga que vamos a por la pole que solo quedan 5 minutos de sesión mierda ya mierda quedan 4 minutos y tengo que hacer una vuelta y no hice nada que voy noveno soy noveno de 22 minutos de vídeo y comenzamos lo que suele decir darlo todo joder no me está saliendo bien esta Q3 ya que solo quedan 3 minutos y no di ni una vuelta me voy último así que no voy a hablar que voy a concentrarme me cago en Dios bueno vamos a reiniciar solo queda un minuto 30 tengo que dar la vuelta si o si ahora vamos a por todas aparte estoy sin ayudas comenzamos aquí tenemos que llegar a 300 mínimo bien ya llegamos seguimos arrancando con este coche a toda velocidad vamos que logramos la pole tengo la pole tengo la pole tengo la pole con un minuto 28.5 y pensando que que me iba a salir desastroso bueno amigos y hasta aquí esta sesión clasificatoria del gran premio de australia un poco liosa que vamos a ver fue un poco bastante rara la última porque me costó bastante y bueno pues comenzamos mañana mañana no igual hoy a la tarde hay sesión de carrera y bueno hasta otra amigos y gracias por ver esta sesión de clasificación de youtube en el gran premio de australia hasta otra y gracias y gracias y gracias y gracias